¿Qué tal mis amigos cómo están? A continuación los únicos tranvías que hay en América Latina. Y en el puesto número 3 está el de Medellín, que fue el primero en empezar y culminar construcción en la TAM. El 15 de octubre del año 2015 fue entregado a la ciudad con 4.3 kilómetros de longitud, 9 estaciones y 8.849.000 pasajeros al año y un promedio al día de 45.000. En el puesto número 2 está el tranvía del Río de Janeiro, inaugurado el 5 de junio del 2016 y moviliza 22 millones de pasajeros al año y 110.000 al día, un promedio para una ciudad de 12 millones de habitantes. Tiene una longitud de 28 kilómetros y 29 estaciones. Y en el puesto número 1 está el de Cuenca, que fue inaugurado el 25 de mayo del 2020, moviliza 39 millones de pasajeros al año y al día 120.000. Tiene 10.7 kilómetros de longitud, 27 estaciones y 750 metros entre estaciones. Además de entre los tres, es el único que tiene un pequeño tramo de suministro de energía que no es proporcionada por catenarias. Listo mis amigos, esto es todo. Nos vemos en uno próximo. Que estén muy bien.